Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este bloque de nuestro programa. Un bloque dedicado, en este caso, a la eliminación de los acrocordones en el cuello. Acrocordones, ¿qué son? Son esos lunares de carne, señor. Esos lunares que suelen salir en esta zona y que en alguna ocasión, en la mayoría de los casos, diría yo, tienen razón de estar ahí por un efecto del metabolismo del cuerpo y una resistencia a la insulina. Tiene que ver con la diabetes. Los pacientes diabéticos sufren más de este tipo de lesiones y tiene que ver también con la obesidad. Nos acompaña el doctor Félix Vázquez Lapel. Bienvenido. De la Clínica Estética Vázquez Lapel. ¿Qué tal doctor? Muchas gracias por estar con ustedes. Vamos a comenzar por la parte de por qué salen, porque hay algunos que son de nacimiento prácticamente, que es el lunarcito que siempre has tenido, pero hay otros que por temas metabólicos sí producen un tema especial. Generalmente es el tema metabólico. El paciente con resistencia a la insulina, paciente con diabetes, el paciente obeso tiene estos problemas de los acrocordones. Pero también la genética. Los familiares de repente han tenido un paciente, un... ¡Lunarejo! Un abuelo, un arejo. De repente por raza también, la raza morena, tiende a tener los acrocordones en párpados, más en cuello. Hay muchos factores. Morgan Freeman. Claro. ¿No? Morgan Freeman, yo lo he visto el otro día en una de estas y tiene... Bastantes en el rostro. Y de verdad, tiene que ver un poquito más con la mezcla de razas y especialmente con la piel morena. La piel morena, efectivamente. Pero esto se puede tratar con láser de forma muy segura. La medicina láser, escogemos un tipo de láser, por ejemplo el CO2 para quemadura de los acrocordones y deja menos lesión que otras técnicas. Por ejemplo, la crioterapia congela y cae el acrocordón, pero ese congelamiento tiene mayor tiempo de daño en la piel. Así como daña el acrocordón, también daña una parte profunda. Una parte de abajo, a veces queda hundido. Está congelando, pero ese congelamiento es quemadura también. Controlada, pero un poco más. El láser quema muy preciso. Milisegundos. Milisegundos. O sea, en cuestión de muy poco tiempo quema, quema, quema y no lastima la parte inferior. O sea, solamente quemamos lo que queremos quemar. No quemamos más allá de la piel buena. Hay algunos que son pediculados, es decir, tienen un alimento. Adelante, por favor, vamos a mirar. Que están alimentados por una cosita muy chiquitita, ¿no? Exacto. Tienen como un cuellito, están como una bolita y conectados. A un vaso sanguíneo. A un vaso sanguíneo. Si uno se corta una de estas... ¿No sé, doctor, si usted ha escuchado alguna vela del pelito? Sí, por supuesto que sí. Que le hacen un nudo lunar y se comienza a salir. El lunar cae, pero como no estamos sacando la parte de abajo, de donde sale, vuelve a salir con el tiempo. En este caso tenemos uno más plano, uno arriba pediculado, es decir, que tiene... Ahora, esto cuando uno lo corta o, por ejemplo, usted en el cuello de la camisa, a veces sangra... O sea, sangrar. No es fácil parar a veces. Lo peñizcamos, lo jalamos y comienza a sangrar bastante porque tiene un vaso sanguíneo. Tiene un vaso sanguíneo que lo alimenta, ¿no es cierto? Sí, es que lo alimenta y lo hace crecer. Claro, el láser lo que hace es quemarlo. Estamos quemando la raíz, cauteriza ese vaso sanguíneo, quema todo lo que está en la base y ya no vuelve a salir. Y no deja cicatriz, es lo más importante. Mantiene la piel sana, o sea, lo estamos sacando sin dejar daño. Sería muy raro que el paciente de repente haga una manchita o que de repente quede algo de cicatriz. Es muy raro, pero aún así es el mejor método para sacarlo. Esto es muy típico, muy común, incluso tenemos de distintos colores y se ve los negros que llaman un poquito más la atención. Pero generalmente, señor, señora, están en la zona del cuello, en la zona de la axila, donde uno roce constante, produce inflamación. Exacto. Esas son las zonas más frecuentes, hay también en el abdomen, en la barriga. Y bueno, no fastidia, no duele, pero no es tan estético. De acuerdo. Vamos a ir avanzando, por favor, con lo que tenemos. ¿Cómo es el procedimiento y qué es lo que nos recomienda? Cada paciente se trata de manera individual y ese paciente tiene que ir a su consulta. No todos los casos se manejan igual. Exacto. Todos los pacientes son distintos y siempre es importante una consulta médica. El paciente debe ser evaluado por un médico en consulta y decirle, sí, esto se puede tratar con este tipo de láser o tal vez con este otro tipo de láser. Es muy importante. Bueno, ¿el láser qué va a hacer? El láser va a vaporizar, va a quemar la parte tratada del acercordón. Lo va a hacer humo. Lo va a hacer humo, lo está vaporizando, lo está consumiendo hasta que queda totalmente plano. Y eso, esa lesión chiquitita que queda va a regenerar porque el láser tiene un efecto de regeneración, de formación de colágeno. No es igual que lo cortemos, que sí va a quedar una cicatriz. Antes lo que se solía hacer era un poquito de anestesia local, se cortaba, a veces se ponía un puntito, a veces se cauterizaba nada más y eso sí dejaba lesión. Efectivamente. Un ejemplo, el electrocauterio, ese tiempo de quemadura es tan prolongado que lastima por debajo piel sana y deja cicatriz. Y el láser es tan rápido el instante que quema que no lastima la parte más profunda. O sea, con el láser podemos elegir qué tan profundo queremos llegar. Muy superficial o muy profundo, el médico tratando con la experiencia que debe tener va a decidir hasta dónde llegar. Perfecto. Vamos a ir viendo. Por favor, adelante. Seguimos. Antes y después. Una maravilla. Por la cantidad, ¿no? O sea, acá había un montón y eso, hacer un procedimiento para cada uno es más complejo. Es más complejo, toma mucho tiempo. El paciente me dice, doctor, ¿cuántos tendré? Y yo le digo, mira acá, por la experiencia que tengo, debes tener unos 100, debes tener unos 200. No, doctor, ¿qué va a hacer? En verdad, cuéntalos. Y de verdad los cuenta y hay 200, 300 acrocordones. Increíble. Increíble. Y luego, el resultado lindo, natural, sin cicatriz, maravilloso. Seguimos, por favor, adelante. Lunarejo, pues. En todo tipo de pieles. Pueden ser pieles blancas, pueden ser pieles modernas. Y muchas veces ligado al tema hormonal, a los problemas de diabetes, de sobrepeso. De acuerdo. Adelante, por favor. Vamos a ver, ¿este tratamiento es recomendable en personas diabéticas que sufren acrocordones? Sí, por supuesto. El láser se puede hacer en pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes anticoagulados, que de repente dicen, doctor, si a mí me van a tratar una lesión, mi cardiólogo me ha dicho que no me coorden porque voy a comenzar a sangrar y no va a parar de sangrar. Y le digo, no, tranquilo, el láser tiene un efecto de cauterio. Va a quemar, va a cauterizar el vaso sanguíneo y no vas a sangrar. Doctor, pero soy diabético y regenero lento. Tranquilo, vas a regenerar bien, la piel queda muy bonita y muchos pacientes diabéticos con resultados, tienen resultados exitosos. Doctor, ¿esto con anestesia? Sí, si son muchos, usamos anestesia en crema. En crema, y la anestesia en crema tiene que estar, si son pocos podría ser un... Un pinchazo con infiltración de anestesia, si fuesen poco, pero si fuesen bastante, si usamos una anestesia tópica, le ponemos un plástico para que haga oclusión y se absorba la anestesia bastante. Y hay que esperar un poquito, ¿no? Sí, entre 15 a media hora de espera. Entre 15 minutos a media hora de exposición de esto y con el plástico se acelera un poquito más, ¿no? Se acelera y exacto, y es potenciador el resultado de la anestesia con esta oclusión del plástico. Ajá. Doctor, felicitaciones. Estamos viendo técnicas especiales además que se pueden utilizar en pacientes que están con diabetes anticoagulados, que antes era un gran problema, con la seguridad y márgenes de seguridad más que aceptables, sino totalmente ideales. Es la ciencia, la tecnología, en manos experimentadas, lo que hace del éxito de estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor Vázquez Lapel. Muchísimas gracias, amigos. Seguimos con más. Gracias.